El doctor Boris Chang nos acompaña esta mañana, yo le doy la bienvenida. Buenos días Alexis, ¿cómo estás? Él no me da la mano, no por mala educación, sino por una medida de prevención. Doctor Boris, vamos a hablar de un tema importante, el virus AH3N2, que hasta el momento se conoce que ha cobrado la vida de dos personas, y es importante que la población conozca muchas cosas sobre este tema. Sí Alexis, prácticamente nosotros actualmente estamos en la investigación final de la causa de la muerte de las dos personas que se enuncian, y que inicialmente tenemos nosotros una relación con influenza, influenza del tipo AH3N2. ¿Se pudo confirmar? Los laboratorios están confirmados, lo que están en proceso es determinar si es que ha sido una causa directa o no tiene una relación con el fallecimiento de estas personas. De todas maneras, Alexis, el tema es que hay que tener en cuenta que la influenza mata, sea cualquiera de sus tipos. Tenemos los tipos AH1N1, AH3N2, y tenemos también la influenza B. Y lo complicado de esto, doctor Locorto, es porque esto empieza con un simple refrío. Exactamente. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de que todos los problemas de influenza empieza como si fuera un cuadro de refrío, a veces lo confundimos como si fuera una alergia que a veces la población puede tener en las mañanas, y que el problema acá no es en cuanto al cuadro de refrío, sino el problema es en cuanto a la sintomatología que no cede por sí sola o tomando antitérmicos, ¿no? Y esta temperatura progresa, pero la temperatura alta es solamente un signo que nos tiene que ya hacer llamar la atención a todos los padres de familia, a todos los integrantes de una familia, porque si ese cuadro de fiebre no cede, significa que hay algo que está fuerte en esa persona, que es una infección fuerte y que puede estar agravando. El problema de la influenza es que cuando se van dejando avanzar los días, la influenza destruye las células de los pulmones. Es decir, doctor, usted está diciendo que cuando los síntomas de un refrío, un simple refrío, continúan y la temperatura aumenta en la persona, ahí sí hay que tomar precaución. Exactamente. Y rápida. Exactamente, Alex, y esos son signos ya de alarma que tenemos que tener en cuenta porque ya tenemos que llevarlo a una asistencia médica. Como te digo, cuando dejamos pasar los días, el virus, si es que ese refrío está causado por un virus, ese virus está destruyendo las células de los pulmones y lógicamente lo que nos va a ocasionar son problemas de tipo respiratorio complicados, ¿no? Entonces produce una anemonía generalmente y que cuando está causado por los virus, esa complicación puede llevar a una muerte si es que no recibe un tratamiento adecuado. Doctor Yang, pero esto es para alarmarse, es complicado. Yo le daba la mano a usted, usted no me la quiso dar, pero lo hace por precaución, lógicamente. Le consulto algo, hoy hay misa en la catedral, el jueves santo hay misa, hay actividades, el culto del alba, la gente acostumbra a darse la mano por paz, por tantas cosas, y se puede proliferar tan grande la bacteria. Hay algo que hay que tener en cuenta, Alex, y no solamente por la misa, sino que la población tiene que asumir un cuidado propio, ¿no?, de evitar saludar con la mano, de evitar saludar con los besos, pero sobre todo también tiene que tomar la conciencia de que ellos no pueden dar lugar o cabida de llevar gente a lugares de concentración donde puedan estar resfriados, puede ser, ese resfrio puede ser por una influencia y exponerlo a contagiar a toda la población que vaya a asistir a los eventos que tenemos en estos días por la Semana Santa. Es lo mismo con los lugares donde hay concentraciones grandes de personas, estamos hablando de los mercados, de los cines, ¿no?, de las unidades educativas. Actualmente nosotros tenemos varios llamados de casos sospechosos en unidades educativas donde estamos asistiendo para evaluar la situación, y en el caso de tener, estamos pidiendo que sean llevados a los centros de salud para que sean atendidos y ver si es que su caso se relaciona a una sospecha de influenza. Estas medidas son netamente medidas higiénicas y que son medidas que estamos pidiendo desde hace dos semanas que estén implementadas en las unidades educativas y en todas las instituciones, y también el uso del alcohol en gel. Es muy necesario tener aplicado. Si no tenemos alcohol en gel, Alexis, sencillamente agua y jabón es suficiente para limpiar y mantener la higiene. Hay que hacerlo porque simplemente, Alexis, con decirte, cualquiera de tus invitados hoy han estado... A ver, ponga atención, usted que está en casa, lo que nos va a explicar el doctor. Si cualquiera de tus invitados que han estado hoy y ha venido alguien que haya estado resfriado, con simplemente, aches, botamos toda la cantidad de virus que pueda tener esa persona. Y toda esa cantidad de virus ha llegado a tu persona, así como se ha implementado o se ha contaminado toda esta superficie. Y yo simplemente como un invitado, oye, vos habito, vengo y estoy tocando toda tu mesa. Y yo seguramente me estoy llevando los virus conmigo. Y si yo los froto en mi cara, sin darme cuenta, porque son fómites, son movimientos involuntarios que hacemos, y sin darme cuenta lo puedo llevar a mi cara porque es una costumbre estar tocando, ¿cierto? Entonces, eso ya es suficiente para que entre el virus en mi persona y yo lo esté incubando. Y en el momento en que ya me complique es porque ya el virus está haciendo efecto en mi persona. Doctor Borichán, es muy importante su presencia y queremos finalizar esta entrevista dando justamente un mensaje. Le comparto, nuestra conductora Fabiana Saavedra, Caterine, ya se están poniendo el alcohol en gel, el alcohol en gel, porque lo están tomando muy en serio, lo que usted dice. Estamos jugando con la vida de las personas. Empieza como un simple resfrío, un resfriado tan común en estas épocas. Un mensaje, por favor, a Santa Cruz. Sí. Tenemos que pedir a la población que tome conciencia en estos días de eventos grandes, que es la Semana Santa, en la cual recordamos la muerte y sacrificio de nuestro Señor Dios, el tener en cuenta que no demos la mano, no demos los saludos con besos, hay que mantener todas esas ideas higiénicas y dietéticas también, porque este es el primer surcito que estamos teniendo y viene fuerte. Entonces hay que estar abrigado, hay que estar consumiendo muchas frutas que tengan contenido de vitamina C, hay que consumir bebidas calientes o alimentos calientes con la finalidad de que el organismo levante su defensa con eso, ante esta situación de temperatura. Pero sobre todo hay que también tener en cuenta la implementación de los filtros en las instituciones y en la unidad educativa. No se puede echar la culpa de que las personas que llegan a estos lugares, porque están con influenza, tenemos que cerrar esos ambientes, ¿no? Tenemos que tener la disciplina, y esto no es la primera vez, lo venimos trabajando desde cinco o siete años atrás, en cual la implementación de los filtros es necesario para disminuir la cantidad de gente que se pueda enfermar en nuestro trabajo, en los colegios, en las guarderías, por ejemplo, es la fuente de mayor contagio, en todos los lugares donde concentre población. Implementar filtros, identificar a las personas que estén con cuadros de resfrío fuertes, separarlos y pedir que vayan a una asistencia médica antes de que se puedan complicar. Importantísimo mensaje del doctor Boris Chand, responsable del programa Influenza del SEDE, justamente la gobernación, hablándonos de este tema importante. Doctor, me despido. Gracias, gracias por su presencia. Siempre acostumbro a dar la mano a los invitados. Así es, gracias. Hoy voy a tener cuidado, hoy voy a tener... Ahora y siempre, es una costumbre que tenemos que tener. Perfecto, gracias doctor. Seguimos con más aquí en la revista El Día.